Vamos a ver si ahora puede librarse de la cárcel. ¿Qué habrá pasado, tío Güero? Me imagino que ya la habrán detenido. Hicieron regresar el avión. Alicia, hija, tú no puedes hacerte la desentendida de esa acusación que se le hace a tu madrastra. Tú tienes que declarar en su contra llegado el momento. No, don Fernando, yo no diré nada. Yo le prometí a Dios y a mi crucifijo no acusar a Soraya si Esperanza se salva. Es una promesa que hice. Y aunque Esperanza no está bien, como no ha muerto, yo no voy a acusar a Soraya. ¿Sí? María, estoy en el aeropuerto. Ya detuvieron a Soraya. De veras, doña Victoria. Soraya no pudo escapar. Ya la detuvieron. Licenciado, qué bueno que llega. Estaba tratando de localizarlo. La señora Montenegro está en problemas y quiere que vaya a verla. ¿Está en su casa? No, 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 está detenida nuevamente. ¿Cómo detenida? Ella está en libertad bajo fianza. Es que la agarraron tratando de huir de México. ¿Entonces ya saben? Sí, mi amor. Tu mamá me contó que enseguida la agarraron. ¿Cómo supo mamá? Pues estuvo en el aeropuerto. Soraya fue de nuevo detenida. Y ahora no podrá salir bajo fianza. Ya la van a procesar. Soraya, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Te da usted cuenta de dónde estoy metida ahora, licenciado? ¿Pero cómo se le ocurrió irse de viaje? No sabe que en su situación no puede salir del territorio nacional. ¿Cómo estaba bajo fianza? La fianza no autoriza ausentarse. Tenía que resolver cosas en Estados Unidos. Me aturdí. Es que ya no sé ni lo que hace. Le advierto que ha dado usted un paso peligroso. Todo el mundo pensará que cuando huía es porque usted es culpable. No, no puede pensarlo. Yo soy inocente. Si me iba es por desconocimiento de las leyes. Debió haberme consultado. ¿Pero no se da cuenta que todo esto me tiene desacilibrada? Está bien, está bien, tranquilícese. ¿Cuándo me puedes sacar de aquí, armenteros? ¿Cuándo? Esperanza, ¿te sientes mejor? ¿Verdad que ya estás mejor? ¿Me hablas a mí? Sí, Esperanza. ¿Yo me llamo Esperanza? Sí, Esperanza Calderón. ¿Mi institutriz? ¿Mi institutriz? Trato de recordar. Mira, yo te ayudo. Cuando yo era chiquita... Tú eres muy linda. ¿Qué te pasa? Estás enfermita. Yo soy Alicia. 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 Sigue mal, señora María. Déjala, Alicia. No la obligues a nada. Todavía no puede coordinar sus ideas. Entiéndalo, Soraya. Ahora no puedo sacarla. No puedo dormir aquí. Este lugar es horrible. Peor que el otro. No le queda más remedio. De nadie es la culpa más que de usted, que pretendió burlar a las autoridades. Tiene que atenerse a las consecuencias de sus actos, Soraya. ¿Pero hasta cuándo tener que estar aquí? Durante el término de 72 horas. 72 horas. Es mucho. Pero luego podrá regresar a mi casa. No, Soraya. Luego será trasladada a su celda. A una celda. Yo presa en la cárcel. ¿Por qué? A mí no me han condenado. De todas maneras, así es la ley. ¿Y cuánto tiempo estaré? Hasta que concluya el juicio. Si es inocente, sale libre. Si es culpable, se queda presa. ¿Cuándo se ve su juicio? Está por comenzar. El expediente se encuentra en poder del juez para su revisión. Y pronto la llamarán a declarar. Pero si ya declaré. No ante el juez. Aún tendrá que revisarse la calificación de las decisiones que sufrieron en su casa varias personas. Sobre todo la más grave, la institutriz. Que no ha muerto, pero tampoco está fuera de peligro. Me están hundiendo. Se está hundiendo usted misma. Por favor, Soraya. Sea sincera y dígame. ¿Es usted culpable? No, no, no soy culpable. Yo no hice nada, no agredí a nadie. Y si no me deja libre, me muero. Antes que llegue el juicio, me muero. Cálmese, cálmese. Va a sufrir una crisis. Sí, 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 sí. Una crisis. Es lo menos que me puede dar. Esto es para volverse loca, por favor. Nadie tiene piedad en mí. Lo que están cometiendo conmigo es tu crimen, licenciado. Es un terrible crimen. De momento no estoy para nadie, Maricela. Sí, licenciado. ¿Qué te pasa, papá? Soraya Montenegro que me tiene muy preocupado, hijo. Las cosas se están complicando. Soraya estaba huyendo de México en un avión rentado. No lo logró. La hicieron regresar, la detuvieron en el aeropuerto. Papá, ¿tú sigues creyendo que esa mujer tiene la conciencia limpia? No, no, no sé, hijo. Esto de querer huir me desconcierta. Pero ella dice que está desequilibrada por la situación, que hace cosas sin pensar. Es tan firme cuando me asegura que es inocente. Papá, ¿por qué no abandonas ese caso? ¿Qué dices, hijo? Que Soraya busque otro abogado. Nadie sabe en el fondo cómo es realmente esa mujer. No la defiendas, papá. No la defiendas. No, no puedo abandonarla ahora. Pero, papá, lo que pasa es que si tú no... La creo inocente, hermano. A veces duro, pero no me cabe en la cabeza que una mujer tenga un fondo tan perverso y que lo oculte tan bien. Irá a juicio, ¿verdad? Sí, hijo. ¿Y vas a defenderla? Sí, hijo. La voy a defender. ¿Cómo te sientes hoy, Esperanza? Bien. ¿Tú crees que puedas recordar un poquito? ¿Recordar qué? Todo. ¿Quién eres? ¿Quién soy? Tú eres una niña buena. Siempre estás aquí. Me duermo. Me despierto. Y tú estás aquí. Y esta señora. Y la otra señora. La otra señora estuvo varias veces en casa de Soraya. ¿Dónde? En la casa donde nosotras vivimos. ¿No lo recuerdas? No recuerda nada. No, todavía no. Y tú no debes platicar de eso con ella. Quiero hacerla recordar. Mira, los médicos dicen que hay que dejarla tranquilita. A ver si ella sola va reaccionando. Alicia, si en vez de poner toda tu atención en Esperanza, pusieras buena parte en ti misma, te darías cuenta que es preciso que demuestres que no estás mal de tu cabecita. ¿Yo? ¿Por qué? Tú sabes que Soraya siempre quiso hacerte pasar por enferma mental. Ahora estando presa, con más empeño que nunca afirmará que estás loca. Aquí en la noche de la tragedia, pues, sufriste una crisis nerviosa. Mi amor, si no lo aclaras, todos, todos van a creer que Soraya tiene razón. Qué bueno que te ande alta, hermano. Sí, ya estoy harto de estar metido aquí. ¿Pero te sientes bien? Increíble. Buenos días. Esto es deligrante. Yo, yo me pide en este lugar. A ver, a los dormenteros me tienen que sacar de aquí como sea. ¡Como sea! Oye, tú nueva, dame un cigarro. Hola, tita. Hola. ¿Cómo estás, Nando? Muy bien, hoy salgo de aquí. Me alegro y disculpa que no haya venido antes a verte, pero tú comprendes. Sí, claro. Siéntate, Algo, siéntate. Un momento nada más. ¿Cómo estás, tita? Bien, gracias. Hacía mucho que no te veía. Sí, mucho. Quizá no tenías deseos de volver a verme y perdona que haya llegado así sin avisar. No sabía que estabas aquí. No, no te preocupes. Aldo, Aldo, sé que llamaste a la casa para avisar que Soraya se iba de México huyendo. Bueno, me enteré y avisé. Dime una cosa, Aldo. Si mi papá te propusiera de testigo en el juicio contra Soraya, ¿irías? Quizá después de todo lo que ha pasado yo ya esté de veras loca. No, no, no lo estás. Lo que tienes es que, bueno, estás destrozada moralmente. Estás deshecha de tanto sufrir. Pero debes sobreponerte para que los médicos que te atienden y que te observan puedan certificar que eres perfectamente normal. Alicia, mi amor, tengo que irme. Voy por Nandito. Hoy sale de la clínica. Te pedí un cigarro, Katrina, infeliz. Lo tengo. Búscalo. ¿No me estás oyendo? Búscalo. No estás molestando. Mira, riquilla, aquí tú no eres más que ninguna de nosotras. Y o consigues el cigarro o te atienes a las consecuencias. A mí nadie me deja con la palabra en la boca. ¡Déjame! Acá, mija. Ahoritita vas a saber lo que es bueno. ¡Ahoritita vas a ver! ¡Ahoritita vas a ver! ¡Ahoritita vas! ¡Ahoritita vas! Mariela del barrio soy yo Por amor fue que todo pasó Mariela del barrio soy yo Cuando sufre mi herido corazón Mariela del barrio soy yo Quiera Dios mi pecado perdonar Mariela del barrio soy yo Para que vuelva la felicidad